Buenos días, doctora. Buenos días a todos los presentes. Vamos a presenciar la siguiente plática que nos va a compartir la doctora Ivette Quiñones Uriostegui. La doctora Ivette Quiñones es especialista en el área de análisis de movimiento e ingeniería de rehabilitación con aplicación en medicina del deporte, medicina de rehabilitación y tecnología de asistencia. Cuenta con la categoría SNI 1. Su trabajo de investigación ha estado dirigido a las áreas de ortopedia, rehabilitación pediátrica, rehabilitación neurológica, ortopedia del deporte, medicina del deporte y rehabilitación de amputadores. Obtuvo el grado de ingeniero biomédico por la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, Ciudad de México. Su grado de maestro en ciencias en la Universidad de Surrey en Inglaterra y el doctorado en ciencias del deporte ante el rendimiento deportivo de la Universidad de Pablo Olavide en Sevilla, España. Actualmente es jefa del laboratorio de análisis de movimiento e ingeniería de rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra, en la Ciudad de México. Trabaja dentro de las líneas de investigación relacionadas con el movimiento humano en sujetos con problemas en el sistema músculo-esquelético. Ha dirigido varios proyectos financiados por el CONACYD y el SECTEI de la Ciudad de México. También ha dirigido más de 40 tesis en los temas de análisis del movimiento, medicina del deporte, medicina de rehabilitación e ingeniería biomédica. Tiene 25 publicaciones en revistas agendizadas, un registro de patente y 10 registros de software ante el INC Autor. Además, imparte los cursos de biomecánica y análisis de movimiento en la Universidad Iberoamericana, Santa Fe y en la Universidad de Monterrey, Nuevo León. Bienvenida, autora. Les damos la palabra. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Una sincera disculpa que no pude estar en Querétaro, pero bueno, aquí a través de la posibilidad que nos dan las transmisiones en línea, pues con todo gusto voy a poder compartirles lo que hacemos en el Instituto. Muy bien, doctora. Muy bien. Entonces voy a dar inicio. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, yo voy a hablar de biomecánica y en principio pues voy a dar un, pues una introducción al contexto de la biomecánica. Bueno, como ustedes saben, la biomecánica es una ciencia que usa los principios y métodos de la mecánica para estudiar a los seres vivos. Entonces no solamente estudia las situaciones y estructuras mecánicas, sino que todo el contexto que está respecto a la aplicación de la física de Newton y la conceptualización de la física. Ahora la biomecánica es ciega y sorda completamente a lo concepto que está alrededor de las personas que la aplican. Simplemente se orilla a las cuestiones de los materiales y de las fuerzas, las velocidades, etcétera, del sujeto. Cuando ya queremos hacer biomecánica de una persona o un individuo como podría ser un perro, por ejemplo, un gato, un caballo. Entonces ya estamos hablando de otra ciencia. La cinesiología ahora sí aplica el estudio científico del movimiento humano desde la perspectiva de la biomecánica. Entonces la biomecánica puede estudiar el eritrocito, el perro, cómo es la mordida de un, no sé, de un tiburón, etcétera. Pero ya si nos queremos adecuar o adentrar a la parte de lo que es el ser humano, pues ya estamos hablando de la cinesiología. Y la cinesiología entonces ya induce o abarca todo lo que implica la psicología del sujeto, la fisiología, la ropa que usa, la cultura, porque todos esos aspectos fisiológicos, psicológicos y contextuales del individuo van a modificar los procesos de movimiento del sujeto y por lo tanto la biomecánica. Entonces la biomecánica aunada a todas estas ciencias ya se convierte en cinesiología. Entonces, bueno, esta ciencia que está dedicada al estudio de los seres vivos desde el punto de vista biomecánico, al agregarle los aspectos psicológicos, culturales y por supuesto también mecánicos, se va a llamar cinesiología y va a surgir una nueva forma de ver estas dos ciencias acerca del movimiento del cuerpo humano en una cierta unión de técnicas específicas para analizar la movilidad. Entonces va a ser una herramienta que nos permite ver desde el punto de vista mecánico cómo se mueve una persona, pero además integrando sus conceptos psicológicos, culturales, fisiológicos, patológicos que el individuo pudiera tener. Y bueno, ya entrando en materia, pues como todos ustedes ya saben, la mecánica pues va a tener sus áreas muy bien específicas y muy bien delimitadas que hereda por supuesto la biomecánica, ¿no? La parte estática, la dinámica, la cinemática y la cinética que van a pues permear hacia la parte biológica tomando en cuenta pues todas estas características que acabo de mencionar. Y bueno, como el primer concepto que se nos viene a la mente es respecto de la biomecánica y los conceptos mecánicos aplicados a la biología, pues es la fuerza como un agente que modifica a ese entorno, en este caso al ser humano, y que va a causar dos circunstancias importantes. Una va a ser el movimiento del propio individuo y la otra la deformación, que van a ir de la mano. No vamos a tener movimiento si no hay una causa de deformación en los ligamentos, los tendones, los músculos, que se ven hacia afuera expresados como una traslación o rotación del individuo de acuerdo a cómo se esté moviendo. Y la sensación que el individuo experimenta no experimentamos la fuerza en una sola palabra como una entidad, sino como algo que empuja al individuo, que lo tensiona, que genera fricción o que tiene impacto. Y bien, entonces como sabemos la fuerza se expresa matemáticamente como un vector y lo más importante en biomecánica va a ser el punto de aplicación, ¿no? La línea donde se está aplicando, de dónde sale, hacia dónde va, porque de ahí implicará cuáles son los sitios en donde los tendones, los ligamentos y la circunstancia en donde el pie de un atleta empuja una pelota. Justo a ese punto la línea de aplicación va a ser la que nos permita entender cómo se está moviendo el individuo. Pero además esta fuerza, como ya había mencionado antes, pues nos va a dar la característica de deformación y entonces la tensión que se origina en los músculos, que se transmite hacia sus ligamentos y tendones y los ligamentos la toleran, pues se va a expresar hacia afuera en nuestra forma de movernos y también va a tener un límite en tolerancia de acuerdo a la mecánica de los materiales de los cuales estamos conformados y se van a producir lesiones y se van a producir esguinces, fracturas, luxaciones, etcétera, que pues van a estar expresando la fuerza que se ejerce dentro de este individuo. Pero bueno, lo que más desde nuestro interés en el área de biomecánica y en el área de cinesiología es el movimiento en general del individuo combinado o integrado en el entorno que le ocupa. Y entonces van a surgir estos conceptos que ya no sólo son como en las clases de física de la prepa o del básico de la universidad, en donde entendemos que bueno, la inercia en un cuerpo inerte que no tiene movimiento, que es una caja o que es un punto o una esfera en el espacio, sino ahora la inercia la vamos a aplicar al cambio, la tendencia que tiene el individuo y vamos a poder comprender los procesos pues de marcha, de subir y bajar escaleras y pues como no también los deportivos y la danza, ¿no? Y todos los procesos inerciales nos llevan a la comprensión de la masa, cómo situamos nuestro cuerpo, cómo entendemos nuestro esqueleto apendicular como una extensión de esa masa que podemos manipular a nuestro antojo sacando un brazo, metiendo el brazo hacia el eje central de nuestro cuerpo y eso nos hace tener esa propiedad inercial para poder girar, para poder aumentar la velocidad de nuestro cuerpo, a poder disminuir la velocidad del cuerpo, que esto se ve muy bien pues en los atletas. Y los conceptos de peso, por ejemplo, que ya es la gravedad de la tierra que incide en nuestros procesos inerciales o de masa y en donde vamos a tener centro de gravedad que implica el vector que va a estar proyectado de nuestro centro de masa hacia el planeta Tierra. Y que la posición de este centro de gravedad va a cambiar dependiendo de la posición o de la postura que tiene nuestro cuerpo, dependiendo qué actividad nos encontramos haciendo, si estamos estáticos o estamos en un proceso dinámico y la velocidad y la aceleración que estamos imprimiendo. Ese centro de gravedad nos va a permitir compensar el equilibrio. Y entonces pensando que somos una entidad, digamos, homogénea, simétrica, pues entonces vamos a tener un sistema que va a tener su centro de gravedad en el centro, siempre ubicado en el centro de una posición. Pero esto no siempre es igual para todas las personas y va a haber cambios y dependerá de la posición la cual tengamos. Pero lo que sí va a ser todo el tiempo va a ser esa proyección del vector de gravedad dentro de una base de sustentación. Y esa base de sustentación es la que nos va a dar la postura, es decir, cómo están alineados todos nuestros segmentos. Si tenemos el cuerpo un poco más hacia adelante, hacia atrás, si hay una posición distinta en nuestras articulaciones, ese centro de gravedad se va a mover y vamos a modificar la posición además dando una distinta base de sustentación que nos va a sostener y que vamos a tratar de que el vector de gravedad, el centro de gravedad se mantenga dentro de esa base de sustentación. Y no importa qué estemos haciendo, si estamos parados, sentados, haciendo alguna actividad deportiva, siempre el centro de gravedad tiende a estar dentro de esa base de sustentación para mantener el equilibrio. Y tenemos no sólo los procesos mecánicos que hacen que la fuerza, la suma de las fuerzas sea igual a cero, que eso es lo que se obtiene al tener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación, sino que también vamos a poder manipular a nivel central, a nivel neurológico, la contracción muscular para poder obtener esa posición del centro de gravedad dentro de la base de sustentación cuando nuestra base de sustentación es móvil. Aquí tenemos un ejemplo de cuando una persona camina con un bastón, el bastón está acompañando al pie que tiene la lesión, que en este caso sería el de color verde, y entonces cuando tenemos la postura más crítica durante la transferencia de la carga en la marcha, el bastón ayuda a ampliar la base de sustentación y por lo tanto el centro de gravedad se mantiene en el centro de la base de sustentación. Y entonces este mecanismo lo vamos tolerando tanto mecánicamente como neurológicamente para sostener todo nuestro cuerpo en los movimientos que hacemos en un estado de equilibrio, de balance y de estabilidad. Y entonces este balance nos va a permitir que no importa las perturbaciones, los cambios que hay en el terreno, las circunstancias que tiene para las escaleras, para pararnos de una silla, etcétera, nuestro cuerpo genera los mecanismos neurológicamente y musculoesqueléticamente para mantener el centro de gravedad dentro de esa base de sustentación. Y entonces generamos dos grandes cosas, la parte mecánica, la suma de las fuerzas va a ser igual a cero, el centro de gravedad está en la base de sustentación y generamos contracciones musculares para mantenernos en estabilidad. Y suceden al mismo tiempo. Y entonces esa estabilidad, que es estática de alguna manera, también podemos tenerla mientras nos movemos. Mantenemos esa postura que debe ser adecuada en equilibrio y sin dar mayores esfuerzos al sujeto. Tiene que ser simétrica, tener una igualdad de distribución en el peso y eso incluye cuando se utilizan ayudas técnicas como bastones, pues las mismas prótesis, muletas, etcétera. Y una estabilidad dinámica, es decir, la habilidad, la capacidad que tengamos de hacer que estas mismas características se mantengan mientras nos estamos moviendo. Y entonces el cuerpo tiene distintas estrategias para mantener esta suma de las fuerzas igual a cero cuando nos movemos, en que el control de la aceleración se mantenga a pesar de que nos estamos moviendo. Y nuestro cerebelo actúa coordinando todos los movimientos que hacemos para que en un momento de sentir una posible caída, generamos estas estrategias. Y aquí están, bueno, las principales, que es levantar el cuello, los brazos, hacer que el centro de masa baje, reduciendo la distancia hacia el piso. Y lo más importante, dando un paso. Cuando nosotros sentimos perder el equilibrio, inmediatamente hacemos que la base de sustentación se amplíe, dando un paso hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de dónde viene la perturbación. Y bueno, no siempre estamos estáticos, entonces estamos sometidos a las leyes de la mecánica. Y por supuesto, las leyes de movimiento están todo el tiempo establecidas a partir de las leyes de Newton, de la mecánica clásica. Y entonces la ley de inercia cobra mucho valor cuando analizamos la marcha de un individuo, cuando hacemos que este individuo se pare de una sella y tiene una complejidad articular distinta a lo normal. Y entonces podemos hacer un análisis inercial del sujeto o, por supuesto, también con un atleta, que ahí es mucho más fácil verlo. La segunda ley de Newton igual, los cambios de direcciones, las aceleraciones que genera nuestro cuerpo, lo que experimenta el sujeto en el momento que lanza una pelota, recibe la pelota, los, cómo la fuerza genera trabajo al momento de desarrollar desplazamiento y con eso nuestro cuerpo tiene la capacidad de convertir la energía potencial en cinética, los movimientos lineales en rotacionales, debido a las características que tienen nuestras articulaciones. Y asimismo, pues la ley de Newton, ¿no? La ley de acción-reacción que nos permite, pues además de controlar los movimientos y mantener el equilibrio mientras estamos haciendo una acción, un movimiento, también nos va a permitir medir, esta ley es la que más nos permite medir los procesos biomecánicos ya en un laboratorio. Dado que para medir las fuerzas de reacción en una persona, pues tenemos circunstancias destructivas, por ejemplo, para medir un material utilizan una máquina Instron y destruyen el material para saber cuánto aguantó, pues en una persona no podemos hacer ese proceso. Tenemos que utilizar la tercera ley de Newton para dar, analizar y tener las leyes adecuadas para saber que lo que estamos midiendo corresponde exactamente a lo que está del otro lado y de esa manera podemos medir la mecánica de los sujetos. Y bueno, esas fuerzas de reacción son las primordiales que en un momento dado podemos utilizar en celdas de carga, plataformas de fuerza y varopodómetros para encontrar justo las resultantes y hacer dinámica inversa y poder calcular cómo son las fuerzas en la rodilla, en la cadera, cómo fue la fuerza en el lanzamiento, teniendo una instrumentación adecuada y un análisis válido de esas energías. Entonces, si nos movemos, va a haber esas fuerzas adicionales como respuesta en los sujetos a los que tocamos en el piso por donde caminamos y los objetos que empujamos o lanzamos. Y entonces podemos poner sensores en todos esos otros elementos que nos van a permitir medir la biomecánica que está sucediendo en el sujeto en el que tenemos interés. Y bueno, y no solamente va a haber una traslación de los objetos, no van a trabajar de manera lineal, al contrario, la mayor parte del movimiento del cuerpo humano se va a dar de una manera angular. Y entonces todas estas mismas leyes y este mismo balance se va a expresar en términos de velocidad angular, aceleración angular, desplazamiento angular. ¿Por qué? Porque todas nuestras articulaciones están girando. Y entonces vamos a tener la aplicación lineal y angular al mismo tiempo en los movimientos que desarrollemos. Mientras la articulación de la rodilla, cadera y tobillo giran para que nos movamos, demos un paso, todo nuestro cuerpo describe un movimiento lineal. Entonces el análisis de movimiento de una persona desde el punto de vista mecánico tiene que incluir esas dos vertientes, que el sujeto se mueve de forma lineal, pero que al mismo tiempo sus articulaciones están transformando la energía o la movimiento angular en movimiento lineal. Y entonces aquí entra un interés muy importante, el momento de fuerza. Y entonces empezamos a hablar de momentos de fuerza y torques que activan el movimiento de nuestros ejes a través de un eje determinado. Y entonces ya no sólo empezamos a hablar en desplazamiento de la rodilla, sino ahora empezamos a hablar en términos de flexión, extensión de la rodilla, abducción, aducción de la cadera, rotación de la cadera, rotación medial, rotación lateral. Y no son otra cosa que la expresión de la fuerza que ejercen los músculos sobre un eje de rotación que es la articulación. Y ya entonces tenemos un análisis de tipo rotacional en todo momento cuando estamos haciendo un análisis estático o un análisis dinámico del individuo. Y entonces entramos en el término de la palanca. Todas nuestras articulaciones, en su mayoría, van a trabajar en distintas palancas de primero, segundo y tercer tipo, en combinación con algunas poleas que hay por ahí, que nos van a permitir transmitir el movimiento de una manera eficiente, con poco brazo de palanca. Nosotros logramos levantar un botellón de 20 litros de agua, ¿no? Son cortas los brazos de palanca, pero estas palancas permiten generar un trabajo, una eficiencia y una relación distancia-fuerza muy eficiente en nuestro cuerpo. Y entonces este análisis pues ya nos lleva a entender cómo son las fuerzas que están ejerciendo y cómo se expresan en términos de momentos o de torques articulares. Y entonces podemos analizar la lesión que se desarrolla en una rodilla que tiene un daño, por ejemplo, en el ligamento cruzado anterior y cómo hace el individuo para, a pesar de tener una lesión en el ligamento cruzado anterior, desarrollar el movimiento de la extensión de la rodilla, por ejemplo, ¿no? O de la flexión de la rodilla. Y cómo se compensan, etcétera, y cómo puede ir avanzando la solución del problema que pudiera tener después de una cirugía o de un tratamiento de rehabilitación. Y lo entendemos, ¿por qué? Porque sabemos dónde están esos ejes de giro, podemos calcular esos torques y podemos calcular esas distancias y compararlas mientras el sujeto va avanzando en su tratamiento. Y bueno, esto también sucede en una persona que ha perdido una de sus extremidades, un paciente amputado. Va a haber ciertos momentos, ciertas palancas que se van a desarrollar, que no estaban ahí de inicio, ¿no? Que ya veremos en diapositivas más adelante. Y entonces, ¿cómo se aplica la biomecánica ya al movimiento humano? Pues hay que desarrollar una serie de técnicas que deben permitir cuantificar los patrones de movimiento, tomando en cuenta la estructura física antropométrica y los implementos que traigan. Esto podríamos incluir la raqueta de un sujeto que está jugando tenis, pero también podríamos incluir la prótesis que está usando. Y vamos a describir los movimientos y las causas de los mismos a través de toda esta teoría que nos ofrece la mecánica clásica. Y las bases, bueno, tenemos que comprender cuál es la anatomía del sujeto, entender que cada una de las articulaciones de nuestro cuerpo tiene distintos rangos de movimiento, distintas palancas que se van a dar o poleas, dependiendo de dónde estemos, qué función va a tener cada músculo, en qué plano se está haciendo el movimiento. Y estas bases vamos a tener que entenderlas tanto para medir al sujeto como para desarrollar nuevos elementos protésicos. En alguna ocasión nos hicieron el diseño de una rodilla y a la rodilla le ponían un movimiento de abducción-aducción, cosa que por ejemplo la rodilla no lo tiene, no tiene ese movimiento y mientras estemos de pie tampoco la rodilla va a tener rotaciones. Pero si no entendemos ese complejo articular, pues tampoco vamos a poder diseñar nuevos elementos protésicos o ortésicos. Entonces, ya entendiendo estas dos disciplinas, entonces tenemos que ver para qué nos va a servir cada una de ellas. Para describir el movimiento y para hacer el análisis de las fuerzas que se están, que están haciendo que este sujeto tenga ese tipo de movimiento. Ya tenemos entonces claro, pues cómo podemos dividir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primero vamos a definir esas variables. Las de mayor interés, pues van a ser la fuerza, las presiones, por ejemplo, y la localización del centro de masa, por ejemplo, si queremos analizar la pirueta de un atleta. Y las cinemáticas, que serían pues las relacionadas con la posición y el tiempo, su relación con el tiempo, que sería la velocidad de la aceleración. Y por supuesto los desplazamientos, porque ellos nos van a decir qué tan normal, sano o apegado al estándar de movimiento se encuentra ese patrón. Y de ahí, pues entonces puedo irme en un mundo simple, en donde puedo usar elementos de bajo costo y software gratuito, en donde puedo hacer un análisis, pues no superficial, sí puede ser muy completo, pero que necesita un poco de más de cuidado para guardar las variables, las distancias y saber que estamos midiendo lo que se necesita medir. Y por el otro lado, tenemos pues equipo avanzado de alta tecnología que nos da muchísima precisión en términos de lo que queremos saber de acuerdo a los desplazamientos, el tiempo, la velocidad, las aceleraciones y sobre todo los desplazamientos de los centros de masa del cuerpo. Y bueno, ya en términos de ver la cinemática, pues podemos tener equipos que son autónomos, es decir, que tengo sensores IMO, sensores de fibra óptica o electromagnéticos, que pueden salirse del laboratorio y los puedo llevar al área de un estadio de deporte, o los que son dependientes del laboratorio, que casi siempre estos son fotogramétricos, que aunque son mucho más exactos y suelen ser el estándar de oro, están dependientes de una zona del control de la luz. Y estos pueden ser de marcadores pasivos, que son esas pelotitas brillantes que se colocan sobre el sujeto, activos que llevan sistemas LED, y ahora lo que está más en boga y hacia dónde está la tendencia de los elementos fotogramétricos, pues es a no llevar marcadores, y que además tenemos pues ya inteligencia artificial que está identificando los patrones de movimiento de los sujetos. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues definimos el movimiento, lo que vamos a hacer primero es identificar el gesto motor, definir las variables que están de interés dentro de ese gesto motor, desarrollamos un modelo biomecánico que me dé cómo va a ser la trayectoria o las partes o las etapas en las que se describe ese gesto motor, y genero el modelo donde voy a poner sensores, marcadores o lo que te sé. Entonces, creo un protocolo de medición con la instrumentación que yo tenga, ya sea una cámara o muchas cámaras, y genero el proceso de las variables, hago las ecuaciones que requieran para encontrar, pues las ecuaciones de movimiento para encontrar las variables que se requieren, tanto estáticas como dinámicas, y genero un reporte de resultados. Ahora, desde el punto de vista de la ingeniería, los reportes de resultados pueden ser una cosa sumamente compleja, que lleven muchos números y muchas ecuaciones. Mi tarea desde el punto de análisis de movimiento es traducir todas esas variables y todas esas circunstancias anatómicas y mecánicas hacia un ambiente clínico. Entonces, el valor que tiene este reporte es que realmente el clínico, el especialista en órtesis y prótesis, el especialista en terapia física, el médico rehabilitador, el médico ortopedista, entienda en términos clínicos qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista mecánico. Ese es el valor agregado que nosotros tenemos que darle a este reporte. Este es un ejemplo de un modelo biomecánico de colocación de sensores donde ya se definió cuál es el gesto motor que se va a estudiar y por lo tanto se decide en esta posición de los marcadores. Aquí tenemos un clásico full body, parecido al Davis o al plugin gay de Baikon, es el full body. Pero podemos hacer upper body nada más, lower body o nada más un modelo para columna vertebral, vaya, es muy flexible dependiendo cuál es el gesto motor que queremos estudiar. Y tenemos que considerar además que esto no es perfecto. Va a haber muchos artefactos debido al movimiento de la piel, a la luz, a la velocidad a la cual se está generando el gesto motor y que necesito considerar que mi proceso de identificación de los movimientos debe ser más veloz que el movimiento que yo quiera estudiar para que entonces sea real y no esté nada más midiendo ruido, que tengo que saber que va a haber procesos musculares que me van a, si estoy midiendo por ejemplo electromiografía o estoy midiendo otro tipo de descensado fisiológico, pues que va a haber otras fuentes de ruido y de error que tengo que considerar para que mi medición sea válida. Y además que mi equipo pues tiene que estar adecuadamente calibrado y colocado, etcétera. Y me apoyo además de los equipos fotogramétricos o cinemáticos de otros que pueden ser plataformas de fuerza, varopodómetros, tapetes de marcha, electrogoniómetros, miómetros, etcétera, que me dan información mucho más certera del gesto motor. Pero primero tengo que definir el modelo biomecánico para saber cuál de todos estos equipos es necesario para usarse. Y bueno, hay infinidad de aplicaciones que podría llevarme otra conferencia mencionándolas, pero vamos a pensar en la aplicación clínica que esa es lo que nos ocupa el día de hoy, que es lo más importante para el paciente amputado. ¿Cómo podemos traducir todas estas variables ya en el uso de la órtesis y las prótesis? Entonces, bueno, como ya ayer la doctora Espinosa bien nos explicó, la amputación pues no es en realidad, es una cirugía de salvamento del cuerpo. Y vamos a tener tanto amputaciones del miembro inferior como del miembro superior. Y las amputaciones del miembro inferior van a afectar principalmente a lo que es la marcha y la movilidad, mientras que las amputaciones del miembro superior van a impactar directamente en las actividades de la vida diaria. Entonces ya veremos estas dos en las diapositivas siguientes. Entonces, bueno, como las amputaciones del miembro inferior impactan directamente en la marcha, pues tenemos que entender cómo es la biomecánica de la marcha. Sabemos que es un movimiento cíclico que está dado por el número de Frode, es un péndulo invertido que nos va a dar una secuencia de pasos. Y la característica más importante de esta secuencia de pasos es que es un sistema de conservación de la energía. La energía que yo gasto en el paso derecho me debe servir o impulsar para dar el paso izquierdo y así otra vez para el paso derecho y otra vez para el paso izquierdo. Si se rompe esa estabilidad cuando estamos caminando, hay un esfuerzo mecánico mayor, un gasto de energía mayor, porque tengo que generar otros procesos, otras contracciones para mantener el equilibrio mientras estoy en bipedestación. Y puedo estudiar la marcha desde el punto de vista cinemático, viendo pues en largos, anchos, las velocidades, la cadencia, a partir de los contactos, o lo puedo hacer a partir de la parte cinética, viendo cuáles son las fuerzas, cómo se distribuyó la fuerza, cómo se hace la transferencia de la carga, etcétera. Y un análisis completo pues me une las dos cosas agregando tal vez algo de fisiología con electromiografía. Y entonces tengo que conocer cuál es la goniometría articular normal de la cadera, rodilla, tobillo, mientras estoy caminando. Y esto para que me dé la métrica exacta, qué debe pasar cuando doy el choque de talón, la transferencia de la carga y luego la flexión de la rodilla, qué sucede con la cadera, cómo se transfiere el movimiento del pie izquierdo al pie derecho, flexionando el tobillo, cómo levanto el tobillo para no arrastrarlo y cómo algunos procesos patológicos hacen que todo esto se modifique de alguna manera. Y obviamente una persona que pierde una pierna, pues va a tener, va a estar sometida a un cambio radical en esta goniometría articular. Y bueno, están los parámetros espaciotemporales, que es como la primera visión que tengo sobre la marcha, donde tengo el largo de paso, el ancho de paso, el ángulo de paso y cómo hace la progresión del centro de gravedad a través de la modificación de esa base de sustentación a lo largo de todos esos pasos. Cuando se pierde el aparato locomotor, entonces lo primero que se va a perder y que desafortunadamente ya no se recupera es la simetría de esa marcha. Eso que hablaba de que la energía es un sistema de conservación de la energía que yo la voy a poder transmitir de la pierna derecha a la pierna izquierda. En el momento que se coloca una prótesis hay un desbalance de esa posición de la energía, de esa transferencia de la energía. Y bueno, esta área de los que desarrollamos, esta área de prótesis o de los que medimos, esta área de prótesis, alcanzar ese objetivo, ¿no? Tener otra vez esa simetría. Pero bueno, hoy por hoy hay una asimetría en la forma como los sujetos van a resolver la marcha a partir del uso de una prótesis. Y bueno, cuando entonces se pierde el aparato locomotor, tenemos que pensar en la restauración de la capacidad de la marcha, primero en el soporte estático, desde el punto de vista estático, y después en la función dinámica del complejo articular. Pero no solo es la parte mecánica de cómo está hecha la rodilla y que si tiene tornillos, etcétera, sino que ahora tengo que ver la influencia, ahora sí que la cinesiología del sujeto que viene con la amputación. Y entonces incluye el nivel de la amputación, los factores psicológicos y sociales y la aceptación, el grado del duelo que tiene el sujeto para aceptar la prótesis, el tipo de prótesis, cómo está la unión, unión socket y el mecanismo articular que tiene, o sea, la prótesis en sí, y lo derivado de la rehabilitación. Recibió reentrenamiento de la rehabilitación, tiene una adecuada terapia física, tiene una adecuada terapia ocupacional, subir y bajar escaleras, le enseñaron cómo bajar rampas. Entonces todos estos factores influyen en cómo se va a mover un sujeto. Cuando voy a medir a un sujeto desde el punto de vista mecánico, tengo que hacer una evaluación, tengo que tomar el expediente clínico para saber cuáles son todos estos factores y que realmente lo que estoy midiendo está influenciado de todas estas circunstancias del sujeto amputado. Y entonces la marcha de una persona que tiene una amputación requiere que armonice sus movimientos incorporando ese nuevo elemento en su mecánica, de tal manera que se pueda llegar a un momento natural en la forma en cómo se mueve este individuo. Necesito una correcta adaptación en todos los ejes del sujeto, en todos los ámbitos del sujeto, para que logre una adecuada incorporación mecánica de la prótesis al mismo sujeto. Y esto pues no es tarea fácil. Y no porque vamos a empezar a tener unas fuerzas que antes no estaban. Si bien cuando hacíamos un choque de talón o cuando hacemos el choque de talón, la tibia recibe el vector de esa fuerza de reacción que viene desde el piso, el zapato amortigua un poco, el zapato tenis amortigua un poco más, la tibia, lo que es el ángulo que tiene la cadera en relación a la rodilla, reciben esa fuerza y la proyectan hacia adelante para hacer la progresión. Cuando ya hay una prótesis va a existir otras fuerzas que van a desequilibrar todo este proceso. Y entonces vamos a empezar de abajo. Cuando tenemos una desarticulación de pie o una desarticulación de tobillo, perdón, o tenemos una parcial de pie, pues vamos a tener una serie de fuerzas parasitas, ahí vamos a llamarles extrañas, que hacen una especie de pistoneo cada vez que se trabaja. Y entonces los músculos que armonizan o que controlan el movimiento de la pierna van a tener que hacer contracciones extra para contrarrestar el pistoneo que está ocurriendo abajo. Eso se puede medir y se puede contrarrestar un poco, modificando la forma en cómo está protetizado el sujeto, la forma como está encajado el pie. Aquí en la parte distal, a una amputación distal, solo tenemos esta fuerza, pero conforme vamos subiendo ya para el transtibial, el pistoneo aumenta, tenemos que buscar el contacto total en el socket, porque si no va a haber una serie de desequilibrios, es decir, la alineación ya complica la forma en la que se distribuyen las cargas y las fuerzas de reacción cuando está utilizando la prótesis, y vemos que entonces ya no es solo una fuerza, sino hay una serie de fuerzas con sus resultantes que están haciendo que existan torques o par en el momento en que pisa el paciente. Si la prótesis no está bien colocada, este par es muy grande y el esfuerzo mecánico y la condición de los músculos de la cadera y de la columna vertebral se van a ver afectados para poder controlar el equilibrio y aquello que decíamos de la base de sustentación. Entonces, bueno, estas fuerzas conforme va subiendo la amputación se van haciendo más problemáticas para el control de la prótesis. Ya en el transfemoral las fuerzas son muy grandes y se ve claramente el pistoneo en la parte anterior y posterior al muñón, que claramente se puede medir como al momento de elevar la pierna, en hacer la flexión de la cadera, si la prótesis no está bien colocada, hace un pistoneo exagerado. ¿Y eso cómo se ve? Pues si se puede diferenciar la forma como están distribuidas las cargas, cómo está dando el paso del sujeto, qué tan ancho es el paso, largo es el paso, la dirección del pie, el ángulo que tiene ese pie, la velocidad a la cual proyecta la pierna al momento de la extensión, me va a dar información sobre si es un problema de la rehabilitación que no tiene fortalecimiento muscular o me va a decir si es un problema de la prótesis. Si la prótesis no está bien colocada, si está ratada, si está puesta, si está más larga, si está más corta, los procesos biomecánicos van a hacer que cambie completamente la proyección de la pierna, los ángulos articulares y la velocidad a la cual camina. Y entonces hay parámetros muy específicos mecánicos que nos hace diferenciar si es un problema que tiene la prótesis o es un problema que viene desde la debilidad muscular o desde el sujeto, una problemática del sujeto en su proceso de rehabilitación. Y una de esas características que primero tenemos que revisar, pues es la alineación. ¿Cómo está la ejecución de la marcha? Depende mucho de la forma como está alineada la prótesis, qué fuerzas medio laterales empiezan a producir y cómo está adaptando la forma de dar el paso al momento de caminar. Y entonces esa alineación se genera zonas de fricción o limita o quita zonas de fricción. Entonces eso lo tenemos que cuidar. Y el proceso de alineación yo creo que es la parte más importante después del diseño de la prótesis para conseguir una marcha que sea lo más adecuada posible para el sujeto. Y esta va a estar dividida en dos partes. La parte estática que es muy importante y que debemos conocer los que vamos a medir el paciente. Bueno, que está en rotación, tenemos un varo en la rodilla o está en valgo o está en varo la rodilla, en valgo el pie o al revés. Eso lo tengo que conocer antes de hacer el análisis mecánico del sujeto y tengo que tener al personal de órtesis y prótesis ahí para que muevan la rodilla si es necesario, si tenemos un elemento diferente. Y entonces eso lo hacemos viendo los ejes rotacional del sujeto, vemos si no hay un eje rotacional extra que se está produciendo por el pistoneo de la misma prótesis, dónde se proyectan estas fuerzas, cómo están divididas, etcétera. Y lo hacemos también dentro de la alineación dinámica y modificamos la prótesis dependiéndole las características del sujeto, la altura a la cual está la amputación, etcétera. Desafortunadamente cuando una alineación no es adecuada, la protetización no es adecuada, hay un abandono importante de las prótesis, hay alteraciones de la postura, una descoordinación, intolerancia cutánea alta, fricción, abrasiones, etcétera, que van a propiciar que el individuo abandone la prótesis. Entonces es importante esta parte. Y bueno, entonces, ¿cómo es la agoniometría del paciente amputado? Pues por lo regular, digamos que una agoniometría normal podría ser esta, donde esa es la recepción de la carga, la transferencia, luego esa es la flexión y esta se va entre 60 y 70 grados de flexión. Cuando no está sucediendo eso, entonces hay una deficiente respuesta a la carga, el sujeto avienta el cuerpo sobre la prótesis y luego hace una flexión exagerada y avienta la prótesis hacia adelante. Y eso se puede ver perfectamente cuando hace uno en análisis de agoniometría. Y el pie, el tobillo se vuelve plano, lo mismo que la cadera, ¿no? Al momento de aventar no hace la tradicional función y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que sería la cadera, flexión, extensión, abducción, aducción y lo que sería rodilla y tobillo con sus momentos, ¿no? Aquí lo tenemos otra vez. Entonces, bueno, pues sí, al hacer el análisis entre la pierna intacta y la pierna que tiene la prótesis, pues sí vamos a ver diferencias importantes. Entre menos diferencias haya en las curvas, mayor sea el complejo en velocidad igual en la derecha que en la izquierda, pues vamos a tener que nuestra prótesis está muy bien colocada y que tenemos una buena transferencia de la energía entre una pierna y la otra. Entre mayor sea la diferencia entre estas gráficas, entre una pierna y la otra, hay mayor dificultad para la transferencia de la energía. Y bueno, en el instituto, en el laboratorio, desarrollamos una metodología en donde colocamos un sensor abajo en el muñón y medimos la bonometría articular para modificar y evaluar la alineación de estos pacientes amputados. Entonces, bueno, hemos hecho mediciones con los parámetros espaciotemporales, el ancho de paso, el largo de paso, etcétera, son variables que van a irse modificando y son las más fáciles de medir, que no necesitan mucha instrumentación, pero nos dan información sobre cómo se está moviendo el sujeto con su prótesis. Y el implemento, el instrumento que ponemos dentro del socket para medir las presiones, pues nos da cuál es la parte anterior de la prótesis o la parte posterior de la prótesis respecto del ciclo de la marcha, dónde se están viendo, dónde están moviendo esas presiones y nos dan información sobre si la prótesis es adecuada o cómo está el paciente, ¿no? Además de el análisis de si hay una debilidad por parte del paciente y en realidad no es la prótesis. Y entonces hacemos una relación de estas presiones, las presiones, las correlacionamos de acuerdo al ciclo de la marcha igual con la goniometría y vemos, bueno, si la, si la, cómo está recibiendo la carga y cómo la, la, la fuerza aumenta en ciertas, en ciertas posiciones, aumenta la fuerza al momento del, 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 de la recepción de la carga y cómo disminuye al momento de levantar la pierna y en qué zonas aumenta, etcétera, se puede medir claro. Y además movemos la alineación y entonces se mueve la alineación y se ve cómo las, las fuerzas pueden ir aumentando o disminuyendo dependiendo de cómo está la, 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 la flexión o la extensión de la, de la rodilla y la, y cómo están las pirámides acomodadas, pues van, 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 vamos, podemos mover la, la, la alineación, pero ya no a ojímetro compensado como decimos nosotros, sino vamos viendo cómo hay un aumento o una disminución de los ángulos y de la presión en esa rodilla, ¿no? Y bueno, no solo es la marcha, obviamente hay muchos otros gestos motores, entrenamiento sobre caminadora, subir y bajar escaleras, levantarse de una silla e incluso ciertas actividades deportivas. La marcha, digamos, que es la base que se puede medir en el paciente con amputación del miembro inferior, pero la, podemos hacer cualquier otro gesto motor que se pudiera tener. Entonces, hacemos igual un tipo de este análisis con sistema fotogramétrico donde comparamos el miembro amputado con el que, con el intacto. Entonces tenemos este ejemplo, aquí tenemos la agoniometría del miembro amputado y esta debería ser una señal redonda completamente. Aquí vemos cómo en el momento del cambio entre la pierna protésica y la pierna normal, aquí vemos cómo hay una titubeo en la flexión de la, de la cadera en este caso. Y la rodilla hace una extensión exagerada. O sea, este es un paciente con una amputación transtibial. Sin embargo, su rodilla hace una hiperextensión para poder hacer el cambio entre una pierna y la otra, ¿no? Hace esto, este artefacto que viene hacia abajo no está. Y el tobillo, pues no tiene que ver. Obviamente es un tobillo protésico y vemos que sí, es una, es una paciente que está muy bien protetizada. Vemos aquí también en el análisis de subir y bajar escaleras que es una paciente que está muy bien protetizada. Y sin embargo, vemos cómo el tobillo no tiene las características de la respuesta a la carga que debería, ¿no? Sin embargo, está dentro de los parámetros que deben ser, ¿no? Para una prótesis de este tipo. Ya cuando vemos la prótesis ya completa, las dos piernas, vemos cómo la prótesis hace esta hipertensión mientras que la pierna sana no la hace, ¿no? Estaba por arriba. Y vemos cómo la cadera sana hace bien la recepción de la carga y vemos cómo la pierna amputada no lo hace. Y el tobillo sano hace el movimiento completo del tobillo mientras que la prótesis aquí se ve. Es una forma de comparación de estos parámetros. Y mientras estamos analizando la parte cinemática, también puedo saber la parte cinética como fue la fuerza, ¿no? Aquí tenemos la pierna amputada, como hace un empuje mucho mayor hacia el piso para poder hacer la respuesta a la carga y pasar el pie hacia adelante, mientras que la otra está completamente normal. Pero aquí se ven las diferencias entre la prótesis, como aquí en la imagen van a poder ver el vector de gravedad, la fuerza de reacción, ahí se ve en la plataforma de fuerza y cómo hace el empuje del piso hacia atrás para poder levantar el pie. Diferente en la prótesis que en el pie intacto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el miembro superior? Pues el miembro superior tiene una problemática completamente diferente. Ahí no tenemos el vector de gravedad que nos va a dar un ciclo ideal y normal hacia abajo. No hay nada que nos jale hacia el planeta Tierra. Es una articulación esférica que la podemos mover para todos lados y que tiene pues un desempeño mecánico completamente diferente. Si bien toda la prótesis es importante, el elemento terminal y cómo lo activan es la forma, digamos, es lo más importante en lo que me voy a fijar al momento de hacer un análisis biomecánico, ¿no? El elemento terminal que es un gancho, una mano mecánica, electrónica, etcétera. No tengo que saber cuál es. Y bueno, pues se estima que el 25% de los pacientes que son protetizados abandonan la prótesis porque no cumple con las expectativas que está esperando el sujeto. Entonces, para el miembro superior hay una problemática importante porque la mayoría de las prótesis que se prescriben, vaya, son mecánicas, son muy pocas las mioeléctricas y eso nos deja ver cómo hay mucha tarea que hacer desde el punto de vista de ingeniería robótica y mecatrónica para lograr realmente tener una mano que satisfaga tanto la parte económica como la parte de las actividades de la vida diaria. ¿Y qué son esas actividades de la vida diaria? Pues van a ser todo lo que hacemos para comer, vestirnos y gira, son alas o entre otras cosas. Y la mano es lo que nos permite tener independencia. Entonces, cualquier limitación en el miembro superior toma una gran importancia porque entonces es una persona que va a depender sí o sí de otra y eso pues es una disminución en su participación y un aumento en su discapacidad, un aumento en la discapacidad de la persona. Entonces, bueno, en los últimos años ha habido un auge de diseños protésicos, elementos terminales que se imprimen y se hacen construcciones utilizando robótica, etcétera. No digo que esté mal, es una aproximación muy buena, sin embargo, pocos de estos diseños van encaminados realmente al que tomen los objetos y que cumpla con esas características de la vida diaria, ¿no? No es nada más abrir y cerrar y que es aparente ser una mano, sino que debe de tomar los objetos. Entonces, ¿qué debo evaluar en análisis de movimiento? ¿Qué es lo que me interesa de este tipo de elementos terminales? Como les dije hace un momento, evaluar el miembro superior no es fácil porque no tenemos encadenada la gravedad que nos va a dar el ciclo inmediato porque si no nos caemos. En el miembro superior tenemos una articulación esférica que hay que limitar. Entonces, lo que hacemos es generar elementos de limitación, objetivos, condiciones iniciales donde empieza el movimiento para poder evaluarlo. Entonces, con la prótesis, tuvimos un proyecto patrocinado por la SECTEI de la Ciudad de México, pues evaluamos varios elementos terminales desde el punto de vista de la funcionalidad, la usabilidad y el desempeño biomecánico utilizando estas técnicas de análisis de movimiento para encontrar los patrones de activación de esas prótesis. Entonces, bueno, la metodología que desarrollamos tiene cuatro dimensiones. Evaluamos el diseño conceptual, cómo son las pinzas, cómo está imitando esta prótesis, la pinza y hace el gancho a la mano mecánica o cualquier otra. Cómo imita las pinzas, qué pinzas de la mano es capaz de hacer. La funcionalidad, es decir, qué tanto el sujeto es capaz de activarla o desactivarla. La movilidad, donde hacemos biomecánica y vemos cuáles son los rangos de movimiento articular, qué tiempo tarda en tomar el objeto, lo lleva, no lo lleva. Y la usabilidad, es decir, la aceptación y el desempeño de las tareas de la vida diaria. Entonces, con esas cuatro dimensiones desarrollamos una metodología para colocar todas esas prótesis que han sido desarrolladas en centros universitarios, etcétera. Y bueno, como sólo tenemos una serie de pacientes y hay que quitar una mano y poner otra, desarrollamos una metodología de protetización que nos permite hacer cambio de electrodos y colocación del, identificación de los músculos de interés, colocación de los, de las placas con los electrodos para cada tipo de prótesis, identificamos cuáles son los músculos útiles, porque pues son pacientes que pueden tener trauma y perdieron su mano por trauma o puede ser quemadura u otras características. Entonces, no siempre tenemos la misma calidad de la señal electromiográfica. Entonces, desarrollamos también la, la, la metodología para identificar los músculos que tienen mayor facilidad para la protetización. Y entonces hicimos, desarrollamos el modelo biomecánico y comparamos lo que son las manos impresas en 3D con manos robóticas, con las manos mecánicas tradicionales de autobox, los ganchos, para, para ver las trayectorias, cómo se mueve el sujeto, cuáles son esas velocidades, qué rangos articulares utiliza con cada uno de los elementos protésicos. Y antes de eso hicimos que, para no medir la curva de aprendizaje de estos elementos protésicos, lo primero que hicimos fue desarrollar un programa de entrenamiento en donde el sujeto aprende activar las manos con los modos, aprende a usar, ya son pacientes que han usado por 20, 17 años el gancho o la mano mecánica. Entonces, ya saben qué significa todo esto del, de la movilidad y entonces ahora había que meterlos en un mundo de mioeléctrico, ¿no? Entonces hicimos todo un proceso de entrenamiento y una vez que estuvieron entrenados, entonces ya se evaluaron los movimientos, la fuerza, la tensión, cómo son las características de la posición del hombro, del codo, etcétera, que pudiera del cuerpo en general, de cómo se está moviendo ese sujeto para poder manipular el elemento terminal que se supone que ya está listo para salir al mercado, ¿no? Y bueno, entonces en términos de funcionalidad, pues lo que hemos descubierto hasta el momento, todavía estamos analizando los datos de otras dos prótesis que medimos, de otros dos elementos terminales, pero hasta el momento, pues el, 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 digamos que el, el, el gancho sigue teniendo la mayor capacidad para realizar casi todas las tareas, las manos electrónicas que se hacen hasta ahora tienen dificultad con el cambio de modo de las pinzas que logran hacer, no van mal, o sea, hay mucho futuro, pero sí necesitamos que los diseños de estas manos vayan apegados a los movimientos y a la calidad de vida que queremos de los sujetos. En términos de la aptitud y de la, de la recepción, de la usabilidad que tienen estos elementos, igualmente, incluso la mano mecánica de Ottovo, que está muy por debajo de otros elementos, porque se va desgastando, va teniendo otras características que es importante tomar en cuenta, pero bueno, esta, esta es la relación. Y mecánicamente, pues obviamente las trayectorias, entre mejor sea la prototización de ese elemento terminal, entre más eficiente sea la forma como la, el elemento terminal toma el objeto y lo mueve del lugar o hace el movimiento que requiere ese, esa actividad de la vida diaria, mejor van a ser los movimientos articulares del hombro, del codo, en este caso, ¿no? Para, para esta serie de pacientes. Entonces, obviamente, si hay mayor dificultad, aquí quiero mostrarles, me voy a regresar a unas diapositivas para mostrarles la posición que tiene este sujeto, está tan pesada la mano, es una mano muy bonita, aquí la vemos, nos va a encantar, como ingenieros nos fascinan sus servos, cómo está el software, pero al momento de colocar la prótesis sobre la mano, es tan pesada, que tiene que ayudarse con la otra mano, vean la posición del hombro para elevar el objeto, pues ya se sale de lo que sería normal en este tipo de pacientes, ¿no? Y bueno, tomando esa teoría en consideración, pues entonces también con esta misma metodología estamos ayudando a diseñar otros elementos terminales que también son de importancia para, pues para, para que los elementos realmente tomen los objetos. Entonces, primero que sean funcionales y después ya nos fijamos en la apariencia que tengan, ¿no? Porque muchos elementos que están siendo desarrollados parecen manos, pero su conducta, pues no es como una mano. Entonces, esta misma metodología nos está permitiendo mejorar los dispositivos que ya tenemos, pero al mismo tiempo nos está permitiendo desarrollar nuevos, nuevos implementos en este sentido. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecer a mi grupo de trabajo, tanto el laboratorio que está trabajando en órtesis y prótesis, para que podamos hacer todos estos proyectos, tanto de marcha como de los elementos de miembro superior, como los que están en análisis de movimiento, que también están trabajando en el área de prótesis. Y bueno, sin más que decirle que el laboratorio de análisis de movimiento e ingeniería de rehabilitación, pues no solo medimos prótesis, hacemos todo lo que es cuestión de marcha y entrenamiento de la marcha, todo lo que es deportivos, ¿no? El análisis de biomecánico de los gestos deportivos, vemos todo lo que es usabilidad y lo que es movimiento del miembro superior, así como la implementación de las ayudas técnicas de selección de sillas de ruedas, bastones y distintos implementos donde se requiera la movilidad del paciente de manera adecuada. No sé si tengan alguna pregunta y muchas gracias por su atención. Voy a conectar mi computadora. Muchas gracias a usted, doctora. Excelente presentación y bueno, damos pasos a si existe alguna pregunta. Doctora, muchas gracias por la presentación. Una pregunta, los análisis que hicieron con las manos artificiales, se veía en alguno de los videos que lo toman con la mano propia y con eso hacen los movimientos. ¿Qué tanto afecta eso a los resultados que están obteniendo? Depende la tarea. Depende la tarea que se dé. Por ejemplo, en esta tarea que es levantar, las tareas están clasificadas por la pinza. La pinza de potencia, las pinzas finas, entonces van clasificadas. Para este tipo de tarea hay cuatro ítems y entonces en unos, en este tipo de pinza, tiene que ser la prótesis, el elemento solo. Hay otras tareas como por ejemplo subir el cierre que estaba por acá, por ejemplo esta de los cubiertos o subir el cierre que está aquí, por ejemplo, o todo lo que es la pinza fina y vestido para lo que son las tareas de la vida diaria que son vestido, siempre se usan las dos manos. Entonces depende cómo es la tarea, hay unas tareas que sí se usan las dos manos, hay otras tareas que son exclusivas o otras evaluaciones de las pinzas que son exclusivamente de esa prótesis, o sea de la mano. En el caso de esta imagen no está ayudando la mano, más bien aquí lo que está haciendo es cargando la prótesis porque es muy pesada. En este caso pues la prótesis ya baja su, ya ahí sale un comentario, ahí ya es un highlight de oye tienes que hacer algo con este diseño porque no te está permitiendo hacer una tarea que debería ser con la mano, por ejemplo llevar un objeto pequeño de un lugar a otro, esa tarea debería ser con una sola mano y debido al peso le estás teniendo que ayudar con la otra mano. Entonces en este caso fue valiosa esta evaluación porque sentado, es decir, cuando estás sentado así, pues sí la tolera el peso de la mano, o sea el entrenamiento la toleró. Al momento de realizar las tareas y que ya son varios ítems y que vas una tras otra de las pruebas, llega un momento en que ya está empezada la prótesis o son tan seguidas las tareas que ya se siente el peso de la prótesis. Entonces fue muy valioso para nosotros encontrar este tipo de posturas, por ejemplo, para evaluar ese diseño en particular. Pero los tenemos separados, las tareas que son con una sola mano y las tareas que tienen las dos manos, que son tareas que se van a usar las dos manos. No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. En el chat tenemos una pregunta. El Gerardo Odillosa nos dice, hola, ¿cómo podemos acceder a sus estudios y cómo podemos participar y coayudar en sus estudios? Bueno, acceder, no sé si se refiere a la información, pues es con lo que llegamos a, con lo que publicamos, con lo que sacamos en los congresos, pues ese sería el acceso, ¿no? No sé si como tema de la bibliografía, ¿no? Que usamos. No sé si esa sea la respuesta a la pregunta. No sé si va por ahí. Ahora, para colaborar, pues bueno, siempre se pueden hacer convenios de colaboración. De hecho, en este proyecto último de las manos, estoy colaborando con el IMAS de la UNAM, que es quien ha desarrollado estas manos. Tengo otra mano del Simbestaf, por ejemplo, del poli. Tengo otra, hay un tobillo del poli, está un pie de la Ibero, que estamos también midiendo, la chica que vieron hace un momento, este, con transcibial, ese es un pie de la UAM, ¿no? Es un pie de la UAM, estamos midiendo un pie de la Ibero, un pie de la UAM, estamos, estas prótesis que son del Simbestaf, la otra es del IMAS de la UNAM. O sea, tenemos variedad, ¿no? Y aparte, tengo de empresas privadas, o sea, empresas, por ejemplo, está ProBionics, que es una mano muy buena, muy bonita, ProBionics, está otra empresa que se llama HAT, tenemos otras empresas como Acceso Sin Límite, Eclipse, que son desarrolladores de tecnología y que hacen convenio con nosotros, medimos, hacemos evaluación de su tecnología para que ellos puedan saber si el diseño está cumpliendo con lo que se propuso hacerlo. Entonces, se hacen convenios de colaboración, se firma entre los abogados y nosotros ya hacemos el proyecto, ¿no? Con esas, con esas, no sé si esa sea la colaboración. Y bueno, tenemos servicios sociales, hacemos tesis de licenciatura, maestría de doctorado, y alumnos de prácticas profesionales, ¿no? Ahorita tengo, por ejemplo, dos chicos de ahí de sistemas biomédicos de la UNAM y de distintas especialidades, no tienen que ser biomédicos. Tengo diseñadores, tengo mecánicos, tengo chicos de terapia física, médicos rehabilitadores, o sea, es un, es muy completo y multidisciplinario el laboratorio. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su participación. Le daremos llegar a la constancia electrónica. Muchas gracias, gracias a ustedes también por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Gracias.